Sabor Clapea Ajita Mari Pazaron al negro bembón Pazaron al negro bembón Hoy se llora noche y día Porque el negrito bembón Todo el mundo lo quería Porque el negrito bembón Todo el mundo lo quería Pazaron al negro bembón Pazaron al negro bembón Hoy se llora noche y día Porque el negrito bembón Todo el mundo lo quería Porque el negrito bembón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía Y arrasaron al matón Uno de los policías Que también era bembón Que tocó la mala suerte De hacer una investigación Que tocó la mala suerte De hacer una investigación ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Dígase la razón ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo no maté porque está mejor El buen me escondió la beba y le dijo No te ICAC. Por qué lo hicimos ¿Y esta morte? Que estuvo el maestro Si no te ayude ¡Wari! 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 ¡Wari!